La princesa que nunca sonreía. Había una vez una princesa que nunca reía, ni siquiera sonreía. Su padre vivía triste por esa razón, por lo que prometió que aquel que la hiciera sonreír podría casarse con ella. Payasos, juglares y todo tipo de actores llegaron al palacio, pero por más que lo intentaban, la princesa nunca sonreía. Cerca del castillo había un niño muy honesto pero torpe que vivía con su madre. Eran muy pobres, por lo que su madre le dijo que buscara trabajo. El joven se las arregló para conseguir un trabajo como ayudante en un restaurante justo al lado del castillo. Después del primer día de trabajo, el dueño del restaurante le dio una docena de huevos y se regresó feliz a casa corriendo. Pero justo frente al castillo, donde estaba la princesa junto a la ventana, se tropezó, cayó al piso y rompió todos los huevos. Pero la princesa ni siquiera sonrió. De vuelta a su casa, su madre le dijo, Muchacho tonto, si hubieras puesto los huevos en tu sombrero, no los habrías roto. Así lo haré la próxima vez, prometió el niño. Al día siguiente, después de un día de duro trabajo, le dieron un cerdito como pago. Recordando las palabras de su madre, decidió poner el lechón en su sombrero y así se fue. Frente al castillo, el lechón se le escapó y cuando el joven corrió tras él, cayó justo dentro de un charco de lodo y se ensució todo. La princesa estaba mirando desde su ventana, pero ella ni siquiera sonrió. De vuelta a casa, su madre le dijo, Oh, muchacho, ¿qué puedo hacer contigo? ¿Por qué no ataste una cuerda al lechón? Lo haré la próxima vez, respondió el muchacho. Al día siguiente, el muchacho trabajó aún más duro y su patrón decidió darle un gran pez. Como lo había prometido, ató una cuerda al pez y lo arrastró en el camino a su casa. Los gatos olieron el pescado y se lo comieron en un segundo. El muchacho ni siquiera se dio cuenta al pasar frente a la princesa que sólo traía una espina de pescado atada a la cuerda, pero ella ni siquiera sonrió. Oh, mi muchacho tonto, le dijo su madre cuando regresó a casa. ¿Por qué no cargaste el pescado? La próxima vez lo haré, madre, prometió el niño. Al día siguiente, trabajó más duro que nunca y le dieron una vaca para llevar a casa. Se acordó de la promesa hecha a su madre, por lo que se puso debajo de la vaca. La levantó sobre sus hombros y trató de llevarla a su casa. Por supuesto que era todo un espectáculo cuando se caía y trataba de sostener la vaca. La princesa estaba viendo y esta vez se echó a reír. Se rió tanto como pudo. No podía parar de reír. El rey no podía creer lo que veía. Llamó al muchacho y a su madre al palacio, donde fueron recibidos con una gran fiesta. El torpe muchacho se casó con la princesa y se fueron a vivir al castillo, donde la princesa siempre rió con él por el resto de sus vidas. Fin.